Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Priscila y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les voy a estar mostrando la Kinder Beauty Box. Esta es la edición de febrero, que quiere decir que es la segunda edición de esta cajita porque la primera la sacaron en enero de este año, del 2019. Y estuve viendo cositas de las que venían en la cajita de enero y vi maquillaje, skin care, súper, súper chulo. Ahora, ¿qué tiene esta cajita de especial que se las estoy mostrando? Pues esta cajita me gusta muchísimo, muchísimo porque es 100% vegana y 100% cruelty free. Ustedes están viendo esta caja y están viendo, por ejemplo... Bueno, ya la vamos a abrir para ver qué hay adentro. Y están viendo, por ejemplo, este papel. Este papel que tiene aquí adentro. Ese papel es ecológico, o sea, tanto la cajita como el papel es ecológico y es totalmente reciclado. La cajita es creada por Evanna Lynch y Daniela Monette, que las dos son actrices. Y quise mostrarles esta cajita porque la verdad que incentiva a las personas a utilizar productos limpios, productos que no sean abrasivos para nuestra piel, abrasivos para nuestra salud, abrasivos para el medio ambiente. Ayuda a crear conciencia sobre la prueba en animales, en la industria de la belleza. Y también te ayudan a ti a hacer una transición para que dejes ese mal hábito de utilizar productos que prueban en animales y pases a la vida buena, a la vida sana, a la vida kinder. Y es súper difícil encontrar productos que tú sepas que no hagan pruebas en animales, que sean veganos, que sean buenos para tu piel, que de verdad no sean abrasivos y encontrarlos todos en una cajita a mí me parece excelente. Algo que cabe destacar es que esta cajita trae los mismos productos para cada persona, no es como las otras que vienen personalizadas. Por lo que esta cajita de febrero ya no la vas a poder tener, pero sí puedes tener la de marzo. Y tengo algo súper cool para ustedes que si se suscriben a esta cajita van a poder tener un producto extra utilizando este código que te va a aparecer aquí en pantalla. En la cajita de información te voy a dejar el link directo a donde te puedes suscribir y sin hacer esta introducción más larga ya vamos a comenzar. Vamos a ver qué trae esta cajita. Creo que en este video va a cambiar un poquito la luz porque ya se me está yendo la luz del sol, pero no importa, continuemos con esto. Antes de mostrarte lo que hay en la cajita quiero hablarte de precios. Por ejemplo, la cajita mensual te va a costar $24 y cada cajita va a contener al menos $65 de maquillaje, cuidado de la piel, productos para el pelo, accesorios. Esta cajita que este febrero tiene un valor de $74 en todos los productos que vienen aquí y la de marzo tiene un valor de $82 en productos, o sea que promete bastante. Además que creo que vienen productos muy, muy buenos para un valor de $24. Y bueno, ahora sí vamos a la cajita. Miren qué bonita, o sea, de verdad que me encanta. Es súper como minimalista, pero como que le pusieron mucho amor, de verdad me encanta. Súper, súper lindo el empate. Bueno, cuando la abres, aquí dice Kinder Beauty Bots, el hashtag A Kinder World is a more beautiful world. Totalmente cierto. Aquí viene la descripción de los productos que vienen en la cajita que me parece súper bien porque así no tienes que irte a investigar sobre todos los productos uno por uno sino que aquí ya tienes todo lo que necesitas saber sobre los productos que te llegaron. Y algo así se ven los productos. Esta que tengo aquí, este que tengo aquí son unas pestañas que las tengo puestas. Son pestañas 100% de cabello humano, son hechas a mano. La tirita que tiene es clear, o sea, transparente que no se nota. También vienen con su propio pegante, mírenlo aquí, su propio adhesivo y también es vegano. O sea, todo lo que van a ver en esta cajita, obviamente, es vegano. Este set es reusable, cuesta 9 dólares y es de Eldora. Yo ahora mismo las tengo puestas y no le puse pegante ni nada. O sea, simplemente me las puse así como súper puestas con el pegante que viene ya... Con el pegante que ya tiene. Y miren cómo se quedaron ahí como si nada. O sea, estoy totalmente sorprendida. Lo siguiente que tengo por aquí es de Derma E o Derma E. Es un limpiador con aceite de argán y jojoba. Dice que deja la cara hidratada, suave y con los aceites balanceados. Es antioxidante y te ayuda con la textura de tu piel. Como pueden ver aquí, dice que es un rose cleansing oil. O sea, como que es de rosas también. Entonces, me parece súper, súper bueno esto. Y me gusta que dice aquí que se puede usar tanto de día como de noche. Súper, súper bien. Lo siguiente que tengo por aquí es este labial de Ambrish. O Ambrish, no sé, creo que sí. ¿Qué? Ambrish. 24 Karat Lips. ¡Wow! Me acuerdo de Bruno Mars. Este tono es el Hey Doll. Ahí lo dice. Y es el que tengo puesto ahora mismo. No sé si pueden ver. Es súper, súper lindo. El empaque me encantó. De verdad que se ve de calidad. El empaque se ve de calidad. Y hasta pesa un poquito. O sea que sí le pusieron, le pusieron energía al empaque. La brochita es diferente, miren. Y tiene olor, sí. Pero, ah. Me lo pegué de la noche. Y bueno, es un liquid lipstick. Es waterproof. Tampoco se transfiere. Te dura todo el día. Bueno, dice aquí que dura todo el día. Eso no lo sabemos. No hemos estado con él todo el día. Dice que se siente extremadamente lightweight. O sea, como que casi no se siente. Y yo les voy a hacer una cosa. Cuando yo me lo puse así, cuando me estaba maquillando para el video. Yo me sentía los labios pegajosos. Sí. Y ahora mismo se puede ver un poquito, creo. ¿Lo ven? Imagínense, acabo de poner. Era un poquito más intenso. Era más intenso. En serio. Ya que se secó, ya no se siente tan, tan incómoda. Así como de tener en la boca. O sea, me siento cómoda con él. De verdad que sí. Y realmente se siente lightweight. O sea, no es como que tú te sientes que tienes una cosa ahí en la boca. No, para nada. Y este cuesta 28 dólares. Y solamente pagamos por la cajita 24. Yo creo que está súper, súper bien. Lo siguiente que tenemos por aquí es el Tattoo Liner de Kat Von D. Dios mío, ¿ustedes pueden creerlo? Yo no. Yo no, de verdad. Yo estaba loca por tener esto. Y miren dónde vino a parar. O sea, de verdad que lo iba a comprar. Estaba a punto de comprarlo. La verdad no sé qué decirles acerca de este delineador. Yo siento que todo el mundo lo conoce. Pero bueno. Les voy a decir lo que dice aquí. Cuesta 20 dólares. Es súper, súper pigmentado. Dura 24 horas. Es waterproof. Es transfer resistant. O sea, como que es resistente a la transferencia. Y quiero que vean cómo se ve la puntita. Que es súper, 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 súper finito. O sea, es una cosa... Es que ustedes no se imaginan. Cuando me la estaba pasando por el ojo. Es una cosa, Dios mío. Es que parece como un pincelito. No parece ni siquiera un plumón. Se corre así por tu piel. Como... No, 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 no. Es que no les puedo explicar. Y por último tenemos esta mascarilla de Delia Organics. Esta te ayuda a desintoxicar tu piel. Básicamente es para cuando tu piel necesita así como un realce. O sea, que de verdad necesita algo ya. Porque está... Que ya no puede más. Quiero que vean esto. O sea, es como un polvo. Yo de verdad no entiendo esta mascarilla. Estoy loca por probarla. Ahí... Yo no sé si ustedes lo puedan ver ahí. Pero ahí se ve completamente como si fueran arenitas, roquitas... Completamente. Para aplicártela, coges un scoop y le echas un poquito de agua. Ya cuando se vuelve una pastita, pues te la pones en la cara. Evitando el aire de los ojos, obviamente. La dejas secar por 15 minutos y la remueves con alguna ropa mojadita que tú tengas. Una ropa húmeda o una tela húmeda o una toalla húmeda. Y bueno, si tú quieres tener la cajita de marzo. Que de verdad me dieron un sneak peek. Y viene bastante, bastante buena. Tiene productos de spa como para el baño. Tiene maquillaje. Y bueno, si quieres saber qué más cositas tiene. Te voy a dejar mi código por aquí. Para que lo utilices. Para que te llegue un producto extra. Cuando vayas al link que te dejé en la cajita de información. Y te suscribas a esta cajita. Que estoy segura que te va a encantar. Me muero por ver qué otras cositas vienen en esta cajita. Y sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Bye.